Llega una mujer como nueva comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, así lo confirma la tarjeta de invitación a su posesión, que sería el miércoles 24 de julio en horas de la tarde. La coronel Adriana Gisela Paz Fernández, en transmisión de mando, recibirá el cargo que le da ahora la potestad de dirigir en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio al Departamento de Policía, un gran reto frente al incremento en los casos de homicidios y temas de inseguridad. La teniente coronel Paz Fernández es de Cúcuta, de su hoja de vida se conoce que es profesional en administración policial, especialista en seguridad, especialista en alta gerencia con maestría en seguridad pública. Dentro de su experiencia se destaca el haber sido comandante de vigilancia en el Departamento de Policía de Santander, comandante de estación en el Valle de Aburrá, coordinadora de talento humano, jefe centro automático de despacho 123 en el Departamento de Policía del Atlántico, entre otras. En su hoja de vida se destacan condecoraciones y reconocimientos a su labor policial. La llegada de la nueva comandante de la policía se ratificará este miércoles en transmisión de mando que tendrá lugar en la plazoleta Luis Pinilla Pinilla a las tres y media de la tarde, frente a la Alcaldía de Barranca Bermeja.